Más información www.más.org 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 Más información www.másymor Galaxy Más información www.más.org Más información www.más.org No lloré Dicen que por las noches nomás se iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se iba en puro tomar Curan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Lloraba Ay, 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 ay Lloraba ¿Qué es mía? ¿Qué es mía? Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No lloré Cucurrucucú 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 Cucurrucú 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 Gracias por ver el video